Por supuesto Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensé que ayer estuve llorando La cantidad son de timón y mi tristeza Y pensé que ayer estuve llorando Por un amor, equivocado amor Manzanita y Zamorastri Vente mi corazón Equivocado amor Vente mi corazón Por un amor, equivocado amor Manzanita Y soy joven, galleta Manzanita corazón Somorastri no hay más, caballito Por un cumpleo caballito Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensé que ayer estuve llorando La cantidad son de timón y mi tristeza Y pensé que ayer estuve llorando Por un amor, equivocado amor Equivocado amor Equivocado amor Equivocado amor Equivocado amor Así, así Con sabor Música buena Música espectacular Así Música Así, así Así, así Música Ahora Música Música 포quina y Blanco Música Música Páquina, a mí de mi vida Quiero ser distinto a lo que fue bien Páquina, en plan cancón, será para siempre Yo no quiero ser, deña de otro amor Aunque ya nadie me quiera, aunque ya nadie tenga A mí todo un h, todo un amor Solo penas en mi vida, solo penas en mi alma Por aquel amor que me pagó tan mal Has traído el amor en su vida El único manzanito Páquina, a mí de mi vida Quiero ser distinto a lo que fue bien Páquina, en plan cancón, será para siempre Yo no quiero ser, deña de otro amor Aunque ya nadie me quiera, aunque ya nadie tenga Todo un h, todo un h, todo un amor Solo penas en mi vida, solo penas en mi alma Que el amor que me pagó tan mal ¡Murrito! 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 Cuando esté contigo La vida Ya la entira Cuando Esté contigo Quisiera Detener el tiempo Amor, amor Eres vida Te quiero Cuando duela el mar Amor, amor Eres mi ángel Y pienso que haría sin ti Pescadito del cielo Mi amor es una vida Con mucho cariño Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día Sin ti Amor Siendo la soledad Amor, amor Vuelvo, vuelvo a ir Las gemelas Los olivos Para Mari La solterita Mari Para Astrid La chica de Marical Cáceres Las apretaditas Eso Cumbia de Sabor Cumbia de Sabor Toma Bueno Bueno, ahí está De las super canciones La chica de Marical Cáceres Cumbia de Sabor